Música Sabía que era para mí Estar como eres Música Que para siempre no estarás aquí Y no puedo amanecer que no me gustan Dormir, ya estoy venido Música Cuando la verdad bien estaré Y no puedo amanecer a tus pies Y aunque no era, ya no me gustan Dormir, ya estoy venido Y no puedo amanecer que no me gustan Y no puedo amanecer que no me gustan Yo te amo Música Música Que para siempre no me gustan Por el mundo de las manos tú y yo, amando mi ritmo Estás pasando en la vida del amor, tan como en el trinco de Dios Y para siempre, verdad, amaré a ti, por tu aleser, por mi ya estoy mentir Por el mundo de las manos tú y yo, amando mi ritmo Estás pasando en la vida del amor, tan como en el trinco de Dios Y aunque te mueras ya, te amaré Por el mundo de las manos tú y yo, amando mi ritmo Yo te amaré Y si amas de mi suerte, te amaré hasta la muerte, mami, oigo Y si 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 amas de mi suerte, te amaré Y si amas de mi suerte, mami, oigo Y si amas de mi suerte, mami, oigo ¡Vamos! ¡Gracias!